¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Estamos en Ponferrada, un calor asfixiante. 35 grados después de 800 kilómetros por carretera de casi 8 horas de coche. Llegamos aquí y hace más calor que en Alicante. Así que preparados. Estamos muy cerquita del Toralín. Este es el hotel de concentración del Hércules. Aquí está la plantilla de Lluís Planaguma descansando al lado de un edificio de los más emblemáticos de la ciudad de Ponferrada. Y un poquito más para allá está el Estadio del Toralín, al final de esta avenida. Y aquí está el autocar del Hércules esperando en un ratito a los futbolistas a buscar el milagro. No queda otra. ¡Hércules! 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 Bueno, ha llegado el momento. Nos vamos para el Estadio enseguida. Este es el hotel. Bastante moderno. En las afueras de Ponferrada. Aquí está concentrado el Hércules desde ayer. Y nada, nos vamos para el Estadio. Y que Dios reparta suerte. ¡Vamos! Estamos aquí en la cabina de COPE, en el Toralín. Es una cabina súper pequeña. Y estoy chorreando. O sea, un calor exagerado. Hacía mucho tiempo que no narraba. Me recuerda mucho a lo de Alcalá. El día del 1-3 en aquel partido en el que el Hércules asciende a segunda división A. Y la verdad es que me recuerda aquello. 38 grados. Pues aquí en la cabina de COPE estamos prácticamente a esa temperatura. Ya tenemos todo montado. Y como os digo, es un metro cuadrado. Por aquí podéis ver un poco cómo está todo distribuido con la alineación y demás. Y desde aquí, pues esto es lo que vemos. El terreno del juego. Y desde aquí vamos a narrar el partido. Vamos a por agua porque es tremendo, insisto. Es uno de los partidos más calurosos que he narrado en toda mi vida. De verdad. Hola, ¿qué tal? Saludos. Tiempo de juego. Son las 6 y 35 minutos. Bienvenidos al último partido de la temporada. Es Oscar Silva el que se mete al área. Una peleta en corto para Pichín. Cuidado con el espacio que deja el Hércules por el costado izquierdo. No hay fuera de juego. Línea de fondo. Saca en el centro. El segundo palo se eleva. Pablo Ingrid es el golpeo. Un gol de marca del saque de banda. Juan Fonieto está hundiendo, metido dentro. Dejan centrar muy cómodos. El despejo de Pablo Ingrid a la zona de la frontal del área de rechace. Y el gol en el minuto 4. Este es el escenario que no queríamos. Diego Benito. Un gol antes del descanso podría cambiar muchas cosas. El Hércules se quedaría dos goles. Después de estar en la lona otra vez. La pone Diego. Se le va a Samuel el cabezazo. A la riego Benja. Vamos Carlos, métela. Es increíble lo de Benja. Benja se queda en el poste. Es increíble. Es increíble. Mira Benja. Completamente abatido. Está rematado solo de cabeza en el área pequeña. Es imposible. Es imposible. Es imposible. No se puede competir fallando ocasiones debajo del laguero. Como la que acaba de fallar Benja. Se acabó el sueño. No lo hubo. En toda la final. Sube el que más lo mereció. Y el que mejor lo hizo. La conferadina. Equipo de segunda división del Hércules seguirá. Y segunda división B. Por sexto año consecutivo. Invasión de campo, claro. ¿Qué tal? Aquí estamos en la habitación del hotel. Después de... Bueno, que no se haya dado el milagro. Era muy difícil. Pero todos teníamos confianza y fe. En que el Hércules al menos metiera un gol. Y pudiera meterle el miedo en el cuerpo. A la ponferraína que ha estado muy cómoda en los dos partidos. Nos hemos quedado sin finales. La sensación es que el Hércules ha llegado a dos finales en cinco años. Y no hemos disfrutado nada. Ninguna de las dos. Ni la del Cádiz. Ni esta tampoco. El Hércules ha terminado a tres goles de ambas eliminatorias. De poder ascender. O sea, muy lejos. Muy lejos. Y eso es imperdonable. Porque cuesta tanto llegar aquí. Que llegar y no competir. Realmente duele más. Bueno, lo primero. Hemos pasado un calor espantoso. Ha sido una de las peores tardes. De radio. Por cómo se ha dado todo. Por la derrota. Por el calor. En la cabina. Yo creo que hemos estado cerca de los 38-39 grados. No recordaba algo igual desde hace mucho tiempo. La ponferraína ha estado perfecta en todo. Su afición ejemplar. Enhorabuena a toda la gente de Ponferrada. Se lo han merecido. Han sido mejores. Y olé. El final de partido con las aficiones mandándose mensajes de ánimo. En el caso de los de la ponferradina, los del Hércules. Y de felicitación. La afición del Hércules también ha demostrado que sabe perder. Así que cordialidad. Y yo creo que dos aficiones hermanadas para siempre. No es fácil ver en el fútbol con tanta tensión en promociones y eliminatorias como estas. Lo que ha pasado hoy en el Toralín. Para mí, de lo mejor. Solo hay una pega. Solo hay una pega. Aparte de las condiciones de trabajo en la microcabina de un metro cuadrado en la que hemos estado haciendo el partido en unas condiciones de calor inhumanas. que el jefe de prensa haya estado más pendiente de controlar, que no hubiera un inalámbrico cerca del campo, que no hubiera un micro en la sala de prensa, no sé qué, tonterías. Pero a la hora de la verdad, botellas de agua para que los periodistas no se deshidrataran ni una. Hemos llegado a la habitación del hotel completamente deshidratados. Una por aquí, dos botellas prácticamente enteras para escribir la crónica. Bueno, de las provincias, pues nada, hemos sido bastante claros. El sueño se acabó muy pronto. El Hércules nunca estuvo cerca del ascenso de una final que la Ponferradina dominó de principio a fin. Lágrimas de los futbolistas, tristeza y muchas dudas sobre la continuidad de Planagumá. Ha sido un mazazo la manera de perder. Vamos a ver qué pasa con el entrenador. Yo creo que lo vamos a saber pronto. A lo mejor incluso cuando tengamos ya el vídeo este, ya sabemos qué pasa con el míster. Yo no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Sé que ha habido un distanciamiento entre el míster y Portillo en las últimas semanas. Han sido muchos meses intensos. Portillo yo creo que sí que tiene la sensación de que este equipo estaba para más. Que era la plantilla para probablemente haber sido campeón. El equipo no ha estado, bueno, ha estado cerca un poquito, pero no ha competido realmente cara a cara con el Baleares. Y luego la manera de perder la final. A Mir le mató. Y no sé si a Planagumá un poco le ha dejado tocado. El no competir una final. Vamos a ver si cenamos algo con la gente maja que hay por Ponferrada. Nos han tratado de manera espectacular a todos, a la afición y a los medios de comunicación, al equipo y demás. Y no hay tiempo que perder. Hay que empezar a planificar la próxima temporada. Vamos para Alicante. Dejamos el hotel de Ponferrada. Y estamos en el día uno de la nueva temporada. No hay mucho tiempo, no hay que volverse loco, pero evidentemente hay que ir un poco rápido. Mañana es día uno de julio y hay que empezar a planificar la nueva temporada. Viaje largo. Nos quedan todavía siete horas y media, ocho, con alguna parada. Hasta Alicante y con la excepción de no haber conseguido el ascenso. Tony, por fin, meso del jamón. Cualquiera diría que vamos los tres este día a Michelin. La vuelta que hemos dado. Este es un sitio que recomendamos encarecidamente de camino a Madrid. En la autovía pasando Albacete y La Roda, aquí. Hay que parar. Sin ninguna duda. Que no se ofenda al Juanito, pero está al frente del Juanito. ¿Cuántas veces hemos venido aquí? Bueno, la verdad que últimamente venimos menos porque solo vamos por Barcelona. Evidentemente, ahora somos de la AP7. Pues es este sitio, el mesón del jamón. Antes, cada vez que íbamos para la zona de Madrid, al norte, siempre era parada obligada. Y la verdad que... El pepito, ¿no? El pepito, el ternero, es una obra de arte. Ustedes dirán, estos han pegado una vuelta para ir a una estrella Michelin. No. Estos son talados, sí. Ya estamos en Alicante. Gracias a Formovilsa y a este Kuga ST-Line. Espectacular, con acabados fantásticos. Ha sido el viaje más largo de toda la temporada. Han sido 1.640 kilómetros. Y también el viaje más amargo, ¿eh? Después de la derrota de ayer, el no ascenso. Tiempo para mucha tertulia en el coche, para analizar todo. Y bueno, a la espera de novedades. Hay que cargar las pilas durante el verano y preparar otro proyecto ilusionante. Yo creo que durante muchas fases del campeonato hemos disfrutado. Y también lo hemos vivido aquí, ¿no? En el canal durante la temporada. El final no es el esperado, ni mucho menos, ni el que queríamos. Pero la segunda vez es así de dura y tienes una eliminatoria mala y evidentemente un partido malo. Y te vas para casa. El Hércules ha llegado justo de gol. Durante toda la temporada ha estado igual. Y si perdía la solidez defensiva, sus señas de identidad, estaba muerto. Las perdió en casa, en el rico Pérez, ante la Ponferradina. Y ahí se acabó todo. Bueno, gracias a todos los que nos habéis seguido en esta temporada. Suscribiros al canal, como siempre digo. Activar las notificaciones y darle al like si os gustan los vídeos. Habrá muchas más cosas. Iremos hablando durante el verano. Porque esto no para y hay que preparar la próxima temporada. Hasta luego. ¡Gracias!